Una joven de 20 años de edad falleció este domingo por la noche al ser atropellada en la carretera León-Santa Rosa-Plandayala por un vehículo que se dio a la fuga. El responsable, según se señala, había huido en su camioneta pick-up, Guinda, todo esto en el kilómetro 4 de la citada carretera a la altura de un hotel, un punto poco transitado en domingo por la noche. Para médicos de Cruz Roja, solo pudieron determinar el fallecimiento de la joven. El servicio médico forense arribó al lugar para trasladar el cuerpo a sus instalaciones, pues hasta el momento permanece en calidad de desconocida y para practicar la necropsia correspondiente. Mientras que más tarde en la colonia León-1, una familia fue baleada por vecinos quienes aparentemente tenían viejas rencillas, por lo que el padre de la familia cayó muerto afuera de su domicilio, mientras que dos de sus hijos se encuentran lesionados en el Hospital General Regional, hasta donde los llevaron para ser atendidos por las diversas lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego. Hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables, así como los motivos de la agresión, mientras que el estado de salud de los hijos es de Conreporte Reservado. Porque la noticia no descansa, estas fueron las historias del fin de semana.